Las categorías gramaticales, relaciones y diferencias, Ignacio Bosque Prólogo Este libro trata de las partes de la oración, o más exactamente de lo que las une y las separa. Intentaremos, por tanto, precisar en qué aspectos se diferencian y en cuáles se aproximan el adjetivo y el adverbio. La preposición y la conjunción o el artículo y el pronombre. Como estudiaremos las unidades sintácticas inferiores a la oración, abordaremos en muy pocos casos las oraciones mismas, y casi en ningún momento entraremos en su estructura interna. Aunque dedicaremos un capítulo a comparar los sustantivos con las oraciones sustantivas, queremos precisar que este no es un libro sobre la oración y sus partes, sino solamente sobre las relaciones que se establecen entre las partes. Al igual que buena parte de los volúmenes de esta colección de textos de apoyo, este libro está dirigido fundamentalmente a los alumnos del primer ciclo de las carreras de filología. La brevedad del texto y el tipo de lector específico al que se dirige primordialmente imponen algunas limitaciones lógicas, en concreto la de no poder profundizar en muchas de las cuestiones que se mencionan, que podrán ser presentadas pero no estudiadas en profundidad, y la que nos ha llevado a optar, deliberadamente, por simplificar, en general más técnica que es conceptualmente, algunas de ellas. Por el contrario, al tratarse de una síntesis guiada por criterios que pretenden ser pedagógicos, confiamos en que resulte útil a los estudiantes que desean considerar algunos aspectos básicos del análisis gramatical antes de entrar en otros mucho más complejos. El término categorías gramaticales se emplea con varios sentidos en la bibliografía lingüística, o mejor dicho, no todos los autores lo utilizan para designar el mismo concepto. Ello no supone en realidad un grave inconveniente porque los problemas terminológicos nunca son los verdaderamente importantes en ninguna disciplina. Unos autores utilizan el término categorías gramaticales para designar los conceptos que recubren los morfemas flexivos, es decir, género, número, persona, tiempo, aspecto, etc. Otros lo utilizan para referirse a cualesquiera unidades de la gramática, es decir, tanto a las categorías que acabamos de citar como a las partes de la oración, categorías sintácticas en algunas terminologías y a las funciones sintácticas. En este libro usaremos el término para recubrir dos conceptos, las llamadas partes de la oración, o categorías léxicas, es decir, unidades como sustantivo, verbo o preposición, y también las llamadas categorías sintagmáticas, es decir, unidades como sintagma nominal, sintagma verbal o sintagma preposicional. Se ha señalado alguna vez que los desacuerdos que existen entre los gramáticos que trabajan en el terreno de la sintaxis son verdaderamente sorprendentes si se comparan con los que existen entre fonetistas o fonólogos, o entre especialistas en semántica léxica, morfología o pragmática. Estos investigadores también mantienen diferencias, pero puede decirse que son mínimas comparadas con las que oponen a los sintagmistas que trabajan en distintos modelos. Si nos preguntamos por qué razón es posible la cooperación fructífera entre aquellos investigadores mientras que están tan alejados, cuando no prácticamente incomunicados, los que estudian las sintaxis desde puntos de vista distintos, veremos que la respuesta inmediata es evidente y casi trivial, pero poco satisfactoria. Independientemente de algunas cuestiones metodológicas que afectan al grado de explicitud del trabajo científico, las unidades básicas de análisis se comparten, con pocas diferencias, entre los estudiosos de aquellas disciplinas. Pero entre los sintactistas, poco acuerdo hay más allá de que existen estas categorías léxicas, nombres, verbos, adjetivos, etc. Y de que la sintaxis debe presentar generalizaciones sobre la forma en que se combinan formando unidades más complejas. En el resto de la teoría gramatical, en realidad toda ella, es difícil encontrar puntos de acuerdo compartidos por los estudiosos de la gramática en todos los marcos teóricos. Existe una concepción de la gramática, muy divulgada en los libros de texto, en las aulas y hasta en los tribunales académicos, que suele agrupar las teorías gramaticales bajo las etiquetas de gramática tradicional, gramática estructural y gramática generativa. En nuestra opinión, esa distinción puede resultar acertada si se quiere hablar de los métodos de análisis que proponen las teorías lingüísticas o de las formas de entender el estudio de la gramática. Pero al mismo tiempo, la distinción es a veces poco útil porque resulta engañosa. Lo que diferencia las concepciones que puedan tenerse de los pronombres interrogativos, de los artículos o de los infinitivos, no es el ser tradicionales, el ser estructurales o el ser generativas. Su acierto, su relevancia o por el contrario, su falta de interés, no vendrán marcadas necesariamente por las escuelas de pensamiento en la que surgen, sino por su propia profundidad, por el alcance explicativo de las generalizaciones propuestas y por su grado de explícitos. A pesar de que son relativamente frecuentes en los distintos ámbitos escolares, no tienen verdaderamente sentido preguntas como ¿cuál es el análisis del gerundio según la lingüística estructural? ¿Cómo se analiza el artículo en la gramática generativa? ¿Cuál es el análisis tradicional de los pronombres átonos? En primer lugar, no existe un solo análisis tradicional, ni estructural, ni generativista de estos u otros fenómenos. Los marcos teóricos se caracterizan porque introducen unidades de análisis que les son propias, pero no condicionan hasta ese punto ni la originalidad ni la libertad de los lingüistas, sino que, por el contrario, son tanto más interesantes en cuanto que alientan polémicas y discrepancias, siempre vitalizadoras en cualquier disciplina. Puede recordarse que Martinet publicó hace casi 30 años desde la lingüística estructural una dura crítica a ciertos principios de la grosemática, o que desde la misma lingüística estructural sostuvo una importante polémica con Jacobson sobre principios básicos del análisis fonológico, que Trubetskoy no compartía algunas de las principales propuestas de susurr, o que, por citar ejemplos más nuestros, Fernández Ramírez y Gili Gaya discrepaban en muchos puntos sobre cuestiones gramaticales, o que la gramática académica no acepta algunos análisis sintácticos de Andrés Bello que otros autores han retomado desde concepciones distintas de islas tradicionales. No se pueden negar desde ningún marco teórico las aportaciones de la llamada gramática tradicional a la comprensión de nuestro sistema lingüístico, de la misma forma que se debe reconocer que muchos de sus instrumentos de análisis no tienen la precisión de otros que se manejan actualmente, afortunadamente para el progreso de la disciplina. En este punto, y aunque no es frecuente hacerlo, nos parece importante distinguir entre gramática tradicional y gramática escolar. La primera es la gramática de los gramáticos tradicionales, la segunda es la gramática que se enseña en no pocas aulas y en diversos niveles académicos, haciéndolo pasar por la primera. Muchos análisis gramaticales escolares que pretenden ser tradicionales presentan con frecuencia simplificaciones, razonamientos y resultados que seguramente no hubieran admitido Bello, Cuervo, Lenz, Fernández Ramírez, Hansen o Hirigaya. De las obras de esos autores no se deduce, desde luego, que el análisis gramatical deba convertirse en un etiquetado escéptico, automático, irreflexivo y nada enriquecedor de las secuencias que van apareciendo ante nuestros ojos. Ni qué decir, tiene que en esa identificación mecánica raramente cabe siquiera la reflexión sobre las preguntas más elementales, y no por ello más simples, como algunas de las que nos interesa plantear en este librito. Existen preguntas más interesantes que algunas tan frecuentes como ¿Cuál es el análisis tradicional de los pronombres átonos? o ¿Cómo se analiza el artículo en la gramática generativa? Y existen tareas más formativas que ¿Analiza usted este gerundio desde la gramática estructural? En su lugar, podemos formular las preguntas de esta manera ¿Qué contribuciones de los gramáticos que llamamos tradicionales nos ayudan a entender mejor el funcionamiento de los pronombres átonos? ¿Qué aspectos de este modelo lingüístico nos ayudan a comprender mejor el comportamiento de los verbos no flexivos? En las pocas cuestiones que nos corresponde abordar en este libro, procuraremos apoyar la unidad esencial del estudio de la gramática como tarea común de los que se preocupan de analizarla y tratan de entenderla mejor. Es indiscutible que los instrumentos de análisis los proporciona el marco teórico en el que cobran sentido, pero no es menos cierto que, si lo que nos interesa es profundizar en el conocimiento del sistema lingüístico, las aportaciones deben medirse, especialmente en los cursos básicos, por el grado en que contribuyan a ese conocimiento, independientemente de cuál sea su procedencia, y por la solidez de los argumentos que las sustentan. Hace casi ciclo y medio, escribía Andrés Bello, que la gramática está bajo el yugo de la venerable rutina. Estas palabras son plenamente válidas tantos años después, no tanto porque estén dirigidas contra análisis más tradicionales que los suyos, sino porque están dirigidas contra los análisis irreflexivos, es decir, contra los análisis que, independientemente de la escuela teórica, no estén abiertos a la discusión, a las pruebas empíricas que pongan en duda cuestiones gramaticales consideradas inamovibles, a considerar preguntas nuevas sobre fenómenos conocidos, o al simple reconocimiento consciente de los límites que siempre conlleva cualquier opción teórica. Nada resta un ápice de validez a las mejores observaciones de los gramáticos tradicionales. Nada obligaba tampoco a esos gramáticos a contestar a preguntas que no podían formularse entonces. Desde este punto de vista, puede decirse que pierden parte de su valor actitudes como la de aplicar el calificativo de superada a una concepción lingüística. Al igual que no es enteramente apropiado afirmar que Ramón y Cajal superó a Golgi, Nicky Barth, inventor de la televisión, superó a Marconi. También en nuestra disciplina debe aceptarse que las teorías científicas no están destinadas tanto a superar los análisis anteriores, cuanto a servirse de ellos como punto de partida, a hacer más explícitos sus resultados y a mejorarlos en lo posible. Bien haciéndose preguntas distintas sobre los mismos fenómenos, bien introduciendo unidades nuevas que permitan avanzar y progresar en la comprensión del objeto de estudio. Los objetivos de este libro son bastante modestos. Abordaremos únicamente las distinciones más elementales entre las categorías básicas del análisis gramatical. Las categorías léxicas y las sintagmáticas no son sino dos de las muchas unidades necesarias para describir la complejidad del sistema sintáctico. Entre los restantes están los distintos tipos de funciones, sintácticas y semánticas. Relaciones posicionales, también de muy variada índole y ciertos principios discursivos de carácter extra-oracional. El dedicar un libro, por breve que sea, a un solo tipo de unidad supone tener que batear constantemente los terrenos de las demás. De hecho, esta ha sido nuestra mayor dificultad al escribir este libro. Cuando no existía vado franqueable, el mapa de la gramática tiene más cruces de lo que puede parecer. Hemos preferido realizar pequeñas incursiones en los terrenos afectados a tener que dejar el camino interrumpido. Las incursiones han sido muy cortas para no abandonar el sendero, pero no tanto que no permitieran reconocer sumeramente el terreno pisado.